Shalom Bienvenidos a todos, Shalom Un segundo Para Un segundo para prepararnos Nunca es fácil Siempre hemos sido el tipo Vergonzoso Habla Razalón Soteferri Reportando para la Sociedad León de la Tríbula La fecha para hoy es Martes Junio 22 2016 Son las 4.16 Minutos PM Primeramente Pues agradecemos Quienes nos acompañan Pero Que lastima para aquellos Quienes no lo hagan Porque que revelaciones Se nos han He estado Pues entregando Ya Ya Llevamos una corrida La cual Abrimos las escrituras Y Y aparece Aparece Bastante Mucho de lo cual Ni tenemos la oportunidad De comunicar Todo Habiéndose recibido De arriba Y De acuerdo a la carne No tenemos No tenemos En que No tenemos En que Creditar O que Que honrar Según la carne Porque todo viene de arriba Habiendo dicho eso El Shabbat Que se aproxima Es decir Para junio 24 Al 25 2016 Le corresponde La lectura Semanal La lectura Para el Shabbat Rastafari Número 36 Es titulada Cuando encendieres Ahora Cuando encendieres Respecto En relación Al candelero El último video Que hicimos Era Respecto a Amalek Aquellos quienes Habitan En el valle Detrás del velo Es decir La subconciencia La oscuridad El mundo Sufre De un comportamiento El cual Rechaza Encender Cualquier tipo De iluminación Respecto A los sucedidos Los acontecimientos En particular Respecto O en relación A los últimos 500 años Porque Nuestras acciones Han sido reprobadas Más aprobadas Por el hombre Y El ser humano Se detiene Porque si 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 acepta La La actividad En relación A Etiopia En particular Si Confronta O Entra A la luz Es decir Se prestan Para Se presta La comunidad Humana Para Para platicar Para dar luz A lo que guardamos En oscuridad Oculto Hay una Una gran Consecuencia Que se Va Requerir De nosotros La cosa Es que Aquí es la prueba En nuestra fe Porque para todo Individuo Que Se sienta culpable Por haber Nacido Nacido En una familia Que Que Por resultado Es En asociación A los Acontecimientos Oscuros En particular De los últimos 500 años Es La verdadera prueba Entrar a la luz Y decir Bueno Hamoshia Yeshua Dijo que Si yo Si yo creo en el Si yo mantengo mi fe En el Yo no soy del linaje Quizás Del cual pertenezco Según la carne Es decir Si mis antepasados Esclavizaron A hebreos De Israel Mezclados con Con africananitos Con Tipos de De africanaana Disculpen African Canan Cananeos Es decir Mezclados con Hebreos Israelitas Si da la casualidad Que nací en una familia De la cual Se trazan Ras Rasgos O rastros De Del haber participado En estos hechos Realmente pone En luz Lo que Lo que hay dentro Del corazón Y ejerce Uno Un juicio Independiente Del ser Condenado Por Seres Extranjeros Es decir Cada quien decide Por si mismo Si va a mantener Fiel Y realmente creer Que Yeshua Hamoshiaj Es fiel Para guardar Su promesa Es decir Para explicarme Si mis Antepasados Tomaron Participación En la esclavitud De Millones De Africananeos Y Hebreos Israelitas Entonces yo debo De confiar En que Bueno Tal vez Según la piel Haga Algún tipo De Conexión Pero yo no soy De ellos Porque yo Pertenezco a Abraham Según la fe Y en Jesucristo Mis Pecados Son Son Redimidos Son Perdonados Y mi comportamiento De este momento En adelante Va a decidir Si mi Arrepentimiento Es digno Y produce Fruta La cual es digna De ser llamada Fruta de un árbol Que es Que es bueno Pero esto realmente Pone a prueba A los individuos En especial A los europeos Blancos Sin embargo Esta es la pregunta En la que La que se debe hacer Cada quien Como individuo Confrontar La oscuridad Que preferimos Guardar En En Ignorancia Y superarla De modo Que entramos A la luz Vengan Razonemos Es cuestión De una De una confesión Lo que hemos hecho Está mal Ya no se puede hacer Nada Pero podemos Mirar hacia adelante Ahora Todo esto tiene Bastante que ver ¿Por qué? Porque La gloria Del tabernáculo No es Cristo Jesús No lo es Cristo Jesús Es el candelero En quien Brían Los siete Espíritus Del ojín Que es la fuerza La potencia De Dios Ilumina dentro Del tabernáculo Lugar que Que es libre De cualquier luz Natural Es decir Está completamente Completamente En oscuridad Y dentro Ilumina Más el candelero Más No ilumina A gloria eterna Es decir Lo que muchos llaman El Shekinah glory Lo cual En lo personal No Hay detalles Los cuales Debemos de repasar Antes de darle Un título De ese tipo Pero la iluminación Completa Es detrás Del velo Detrás De la oscuridad Y en donde Abarca el espacio En donde se encuentra El arca del testimonio Muy diferente Cristo Jesús No es la luz La cual La cual Ilumina A gloria eterna Pero no es decir Que es apartado De esa misma luz Es la primera fuerza De la trinidad La cual Da Fiel y verdadero Testigo En Luz De Cristo Jesús Es decir El candelero Con los siete Las siete llamas Las siete Las siete velas Es decir Los siete Espíritus De lojín Es la unión De la luz En Cristo Pero En luz De su majestad Lo que Ilumina A gloria Eterna Es decir Descubre Las cosas Ocultas Y la gloria De Jehová Nuestro Dios De Jehová El Ojín Es Es esconder Su palabra Cosa que no podemos Ver dentro De su testimonio Vivo Y recibir Por herencia Testigo Directo De él Que es El quien Él es El Ojín Nuestro Dios Nuestra fuerza Nuestra potencia La primera fuerza De la trinidad En Cristo Jesús Quien abre camino Para que sea posible Tal Tal Quebele O tal Recibir El poder Recibir esto Entonces No tenía nada Preparado Respecto a esto De hecho Me estoy desviando Completamente De lo que Intentábamos Presentar Lo cual es Un documento PDF Que vamos a Traducir así En forma Improvisada Y los advertimos Para que Guarden paciencia Y sepan que El documento No va a ser Traducido Hacia la perfección Más Como dijimos Hacia la libre Y pues Sin duda Va a haber Dificultades Con ciertas Palabras Pero No creo Que sea nada Significante Como para Robar Del pueblo Y del Quien Pues Nos acompañe Es decir Robarle Pues a Claridad Respecto al documento Pero A lo que regresamos A lo que íbamos Digo Con la luz Debemos O sea Estamos guardando La verdad En oscuridad Seas negro O seas blanco Porque no queremos Confrontar la realidad De la situación Y preferemos Esconderlo detrás del velo En la subconciencia En donde Podemos continuar Pretendiendo que las cosas No sucedieron Pero no deja de Ser una realidad Que si sucedieron Entonces Esto se convierte En un problema Porque se empieza A manifestar Fuerzas dentro De la subconciencia Que con el tiempo Empiezan a dominar El cuerpo humano Y al dominar El cuerpo humano El ser Individuo Habiéndose apartado De su Naturaleza divina Empieza a ser Más Allegado A lo que es Un comportamiento Monstruoso Un comportamiento Bestial Siendo de que No es animal El animal Incluso es digno De ser llamado animal Y es obediente De hecho Aquí va un ejemplo Y lo mencionamos Hace Hace un tiempo A nuestro Hijo de mi hermana No sé cómo se diría eso Sobrino creo Le mencionamos El sol Sale todas las mañanas Y desciende en la noche Y no tengo razón Yo por qué pensar Que va a dejar de hacerlo Porque la creación Es fiel al creador Los ríos Fluyen a la dirección La cual se les da Instrucción por ley Los animales Hacen lo que deben de hacer Por ley Obedientes al creador Ellos participando Y ejerciendo Su responsabilidad En la creación La luna Da su luz A las noches Toma sus patrones Sus semejanzas A la imagen Del creador La luna Siendo obediente Dentro de la creación Cosa creada Obediente al creador Todas cosas Y quizás Empiésemos a ver Distinción O pues Un perder De obediencia A las leyes Naturales De la creación Es decir No sé Si hay ocasiones En donde va a haber Oportunidad Para contradecir Lo que estoy a punto De decir Pero si lo hay Sin duda Es porque el comportamiento Del hombre Tiene que ver A lo que vamos Es que el animal Jamás ves Una jirafa Teniendo sexo Con un león Jamás ves Un hipopótamo Teniendo sexo Con un No sé Con una ballena Si da la casualidad Que estos comportamientos Se empiezan a manifestar Ténganlo por seguro Que es porque El hombre corrupto Con una mente depravada Ha entrenado Al animal Ya sea por ejemplo O por Por locura Pero Confiamos en que Estas situaciones No suceden Y esto nos da Una muy clara Explicación De como el comportamiento Es Dentro de la creación Obedientes al creador Menos el hombre Entonces Por eso es que Justificamos Con esto justificamos El hecho que el hombre Habiendo perdido Su naturaleza divina Y rechazando La verdad Que es que tenemos Un problema En contra de Jehová Nuestro Dios Es decir Tenemos un problema Todos como Individuos Y colectivamente Tenemos un problema Problema Contra Dios Es decir Obedecer Su voluntad Y todos Lo tenemos De algún tipo De forma o manera Cada quien A su nivel A su medida No estamos aquí Para condenar Pero si presentamos El justo juicio ¿A dónde vamos con esto? El hombre caído De la naturaleza divina Es Es entregado A Pues Completamente Completa locura La cual no puede ser Clasificada como Como animal Porque el animal Es superior A la bestia Encendieras Cuando encendieras Su majestad imperial Jalí se hace primero Cuando habla Las palabras Que están escritas En la Biblia Desde un principio Esas palabras No son creadas Hasta que el mismo Creador Habitando en espíritu Escondido Detrás del velo Del cuerpo humano Expresa con su misma boca Y da vida A través del aliento Del hombre A las mismas palabras Las cuales No son creadas Hasta el momento Que son expresadas Por la boca del hombre La voluntad De Jehová Nuestro Dios El momento Que su majestad Imperial Jalí se la hace primero En 1963 Frente a la Asamblea General De las Naciones Unidas Dice El hombre Ha sido elevado Arriba del animal Esto es cuando Encendieras Cuando No solamente El encender la luz Para que se vean Nuestros pecados Nuestros errores Y confrontarlos Pero cuando Elevemos el pensamiento A la naturaleza divina Cuando Nos exaltemos A nuestra posición correcta Es decir Ejercer dominio Sobre la creación Cuando crezcamos Cuando Nos pongamos De pie Cuando levantemos Cuando Hagamos la voluntad Del cielo En la tierra Entonces Entenderíamos Que el hombre Ha sido entregado Con razón E inteligencia Para Razonar Inteligentemente En las formas De resolver Disputas Sin tener Que Resultar En actos Violentos Ahora Habiendo dicho eso Antes de continuar Con la Con el desviarnos Vamos a Aclarar esto De antisemita Porque El mundo Está confundido Al parecer Uno no puede Expresar la verdad Porque de volada Lo acusan El adversario El HaShetan Trae acusaciones De Que Expresamos Sentimentos Antisemitas Y pues Este documento Vamos a Utilizarlo Para Dar Un mejor Y más Completo Entendimiento De que es Lo Lo verdadero Antisemita Ahora Una cosa Que debemos Aclarar Se dice Que en Etiopia Quedan Rastros Quedan Reliquias De judíos En parte Esto es Cierto Pero no es Lo que parece ser No es decir Que no hay Más judíos De lo que la gente Piensa que hay Lo que sucede Es de que La mayor parte De los judíos En Etiopia Levantaron su cruz Aceptaron la revelación Profética En sus tiempos Y caminaron Junto a Dios Lo acompañaron Diciendo A Nosotros Siendo Hebreos Siendo judíos En práctica Y en religión En alabanza Y gracia A nuestro Creador Yehovah Elohim Yahweh Elohim Yehovah Nuestro Dios Él ha manifestado Como lo ha prometido En su palabra El HaMashiach En quien debemos creer Levantemos nuestra cruz Nos paremos Y pongamos de pie Rectamente Es decir Que cumplamos Con nuestro deber De dar Fiel y verdadero testigo Que es la palabra Es la promesa Que uno hace Uno da su palabra Entonces uno debe De concordar Con la palabra Que es escrita Desde el principio A HaMashiach Entonces El único Etiope Aunque ya hay Trazos De que Etiopía Recibió En 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 aspectos Individuales Por ejemplo Al 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 presentarse Los reyes De Etiopía Y de Arabia Lo cual es Provencia En este tiempo De Etiopía Cuando se presentan Y se prostran Delante del niño Jesús Ya Ya existe Evidencia Muy clara Que Etiopía Es Esas naciones Que habrían De recibir El niño Que fue entregado A nosotros HaMashiach Yeshua Entonces Pero más adelante Encontramos Escrito en el testigo De hechos De los apóstoles Que el Único Etiope Continúa Con este proceso Y carga su cruz Y lleva el mensaje A su pueblo No fue hasta el siglo 400 Al año 400 En el cual Entonces Por O sea Entonces Por promulgación Del De Del reino O sea Al nivel más elevado Del gobierno Sobre el reino Etiope No fue hasta 400 años Más o menos Después 350 Más o menos En que se estableció La La fe En Cristo Jesús Colectiva Es decir Por ley Que el imperio Etiope Se Se convirtió A un imperio Cristiano Pero La presencia Cristiana Existía Mucho antes Mucho antes Que hacemos De las reliquias De judíos Esto no los hace Especiales Los pocos judíos Que quedan Porque muchos Fueron transportados En secreto A Como se dice Al estado Que hoy en día Llaman ellos Israel Lo cual no es una propiedad Más que playera De una De una tierra Muchísimo Más grande Que ese pequeño Territorio El cual Pues han decidido Reconocer Como Israel Pero no limitado A ese A ese pequeño Pedazo de tierra Pasándonos a las escrituras En particular El libro de Génesis Capítulo 15 Es del río Eufrates Hasta el río Nilo Este es el territorio El cual abarca La tierra de promesa Ahora Muchos fueron Transportados Sé que una Operación Fue llamada Operación Moisés En donde sacaron Muchos judíos De Etiopía Pero no Estamos aquí Para defender El hecho Que hay Reliquias De judíos Que practican Un judaísmo Más antiguo Que en ningún Otro lado En el mundo Porque no Los hace especial Los hace Desobedientes Los hace Rebeldes Pero tampoco Es para culpar Porque uno No sabe Si nunca Llegó a ellos La noticia El evangelio De que Ha Mashiach Es manifestado Entonces no es para culpar Pero tampoco es para exaltar Como que es gran cosa La cosa es Si somos fieles A Jehová Nuestro Dios Caminamos con él Es decir Lo acompañamos Y si él Es el quien Se revela A sí mismo Revelándose Entonces debemos De ir aceptándolo A su imagen Y en su semejanza Y estos judíos Que pues quedan Como reliquias En Etiopía No son especiales Porque no No recibieron el evangelio Fueron olvidados O quizás Lo rechazaron La gran parte De los judíos Fueron Transformados Se convirtieron Recibieron El evangelio Entonces Hay muchos Hebreos judíos En Etiopía La diferencia Es de que Se han convertido Al cristianismo A un cristianismo Limpio A un cristianismo Puro Hasta las fechas Recientes De 1975 En donde pues Para cumplir Toda escritura Se volvieron Al estado Apóstata En el cual Se encuentra La iglesia Ortodox Etiopía Y pues Esa es La caída De la iglesia Pero fue Se mantuvo Suficiente Tiempo En tacto Y completa Para encontrarnos Y librar A nosotros Pueblo elegido Es decir Según la promesa Etiopía Pueblo escogido Según la ley Ahora Veinte minutos Llevamos ¿Por qué dijimos eso? Porque el Antisemitismo El judaísmo No deja de existir En Etiopía Porque El judaísmo Es la alabanza Y gracia A Yehová Nuestro Dios Y el judío No da alabanza Es decir El judío En el aspecto En términos Que A los cuales Se les refiere Judíos En los tiempos Modernos Seas negro Seas blanco Seas de Etiopía O seas de cualquier otro lado Ashkenazi Sephardim De donde sea Ellos no dan alabanza No cumplen La celebración Yehuda Significa celebración Gracia Fiesta Alegría Regocijar El alma El corazón En alabanza Y gracias Al creador Entonces No ellos No cumplen Con ese requisito No llenan Y no valoran Lo que significa El judaísmo Lo que significa Ser de la tribu De Yehuda Estos quienes Celebran Las acciones Del creador Estos hebreos Que celebran Con alegría Y con felicidad Con alabanza En su forma De adorar A Yehuda Nuestro Dios Entonces Cualquier otro judío No es digno De ser llamado judío Porque ellos Celebran Las tradiciones Del hombre Que es muy diferente Ahora Antisemitismo Semetismo Antisemitismo El ser Semético Lo que no Dicen es Afrasemético Afrosemético Aunque acreditan A Shem El nombre El nombre No tiene valor Si uno no lo valora Y le da sentido Y lo llena De contenido Le da expresión A la sombra Es decir Le da el aspecto En vida El aspecto Activo Que recibe La luz Y que causa sombra Pero Existe alguien Una personalidad Entre medio Shem El nombre El nombre No significa nada Si no cumples La palabra La palabra Es el nombre El nombre Es la palabra Pero no puede ser Distinguida O separada De sí mismo El nombre Tiene que cumplir Con la palabra Y la palabra Tiene que cumplir El nombre Y darle vida Ambos A la imagen Y a semejanza Del creador Que ha creado Igual el nombre Como la palabra Y la palabra Crea el nombre Y el nombre Creado por la palabra Pero la significancia Debe de permanecer Entonces existe ese dilema Si queremos seguir pretendiendo Que solamente es restringido Restringido A la piel Pues Hay suficiente evidencia Para entender que Que no es El pueblo Que se reconoce Como Como israelitas Ahorita Pasándonos a La formación De El estado De israel Según La decisión De las naciones unidas En 1947 48 Más o menos No estudio su historia No me interesa Sé suficiente No más Para saber Quien soy yo Y con eso Puedo decir Ellos no son yo Porque yo soy yo I en I Es I Ellos no son I Entonces Eso es suficiente Estos son A lo mejor Convertidos Ashkenazis Safardí De aquí De allá Rusos Como se dice Alemanes Europeos No importa No es para decir Que los hacemos menos En ningún tipo De forma O manera Pero si es necesario Encender Elevar Ascender Subir La conciencia A la luz El nivel Del pensamiento Aceptando las cosas Por lo que son Y no queriendo Guardar En secreto Las cosas Que no nos convienen Aceptar Que son lo que son Porque No dejan de ser Lo que son Y siempre lo serán Porque El mundo Sigue la oscuridad No significa Que los cielos No están muy Conscientes De lo que Ha sucedido Sucede Y siempre sucederá Ahora Que decía Con los Oh bueno Semetismo Semetismo Seméticos Antiseméticos Afroseméticos Es una lengua Una lengua La cual la raíz La raíz Más fuerte Más fuerte Más completa A través La cual La lengua Hebrea Que fue perdida Por mucho tiempo Y apenas Hace poco tiempo Empiezan A redescubrirla Es Es la lengua Afrosemética Que Por origen Se podría decir Como el Que es Y pues Después De Pasar el tiempo Ahora vemos Pues Que se ha Que se ha Separado Un poco Y es Comúnmente Pues utilizada En Igual Lengua Afrosemética Pero Pero expresada En el estilo Amhárico Pero La raíz Es Una Y la misma A través Del que es El hebreo Se pudo Descifrar Cosa que no Dicen que el que es Es lengua muerta Dicen verdad Cosa que no es cierto La lengua Hebrea Era lengua muerta Hasta hace Muy poco tiempo Las lenguas Afroseméticas Son Del sur Son Las más Originales Y del sur Nos referimos A la península De Arabia Lo cual era Por largos periodos De tiempo Propiedad De Etiopía Y el cuerno De África De aquí De aquí Salen Estas lenguas Afroseméticas Entonces Si estamos Hablando De antisemitismo Estamos Hablando De Ant La palabra Que expresa Una pura Verdad Es decir Una palabra O una lengua Recta Un testigo Fiel Leal Al creador Quien la ha creado A su imagen Y en su semejanza Todas las lenguas Antiguas Que son Por lo regular Relacionadas A lo bíblico Descienden De lo que es El más antiguo Que es En su forma Quizás Habría Una lengua Más antigua Que el Que es Aunque acreditan El Sabien Y pues Otras lenguas Que erróneamente Dicen que Venían de Arabia No Lo que sucede Es de que Hay libertad En movimiento Y no siempre Hemos habitado Los mismos lugares Pero siempre Hemos llevado Con nosotros La verdad Porque la verdad Es lo que se nos Ha entregado Por herencia Entonces ¿Por qué dije Todo esto? Pues porque En Etiopía Existe una presencia Semética Aunque existe Rastros Muy fuertes Jaméticos Quien también Es inocente Porque hemos expresado En otras presentaciones Como La depravada mente Juzga de acuerdo A su Estado mental Es decir Se imaginan Lo que Lo que no es Por razón Que Dentro de su Oscuridad Es lo que Lo que viene a la luz Sus mismos Hechos Obras Y actos Que no son dignos De ser llamados Buenos frutos De un buen árbol Es decir De raíz mala Pero cuando uno Hace juicio Justo O justo juicio Como se requiere De nosotros Pasándonos a Torrá Entonces Uno Se libera De prejuicios De suposiciones Y no más Hace investigación Clara Y pues Muy Intensa Y llega La verdad Y uno se da cuenta Que incluso La raza Jamética No es culpable De nada De Jam Desciende Los cananeos Quien es Entonces ellos Si llevan culpa Y pues son mezclados Entre todas las otras Gentes Y pues en todo Tipo de gente Existe Esa Esa Mezcla Con los cananeos Ahora Afrosemético El afrosemitismo Obviamente No es lo que El mundo Piensa que es Y lo que si es La gente No quiere Recibir Que es Cualquier tiempo Que se habla Algo en contra De Ni siquiera en contra Nomás cuando se expresa La verdad Acerca de Los Los judíos Zafardí Y los Ashkenazi Se hace un Escándalo Porque entonces No son Afroseméticos Son Antiseméticos Son Antijudíos Son esto El otro Pero cuando Queremos Y hacemos Y lo Continuaremos Expresando La verdad En relación A El holocausto Etíope Silencio En los cielos Nadie quiere Hablar de esto Porque entonces Hay mucho Que confrontar Cuando hablamos De Halis El Asi Primero El mundo Guarda silencio Porque prefieren Nomás ignorarlo Porque negarlo Y pues Completamente Descreditarlo Ni siquiera un poco De descreditar Pueden A la verdad Que es inevitable Ha sido Es y siempre Lo será Entonces Lo mismo Debemos encender Nosotros La luz Para reflejar La gloria Es decir Las cosas ocultas Reveladas a nosotros Las transmitimos A través de la boca Que el Dios Todopoderoso Entregó al hombre Con la habilidad Y la fuerza De elaborar Las estrellas Limitadas En su forma De iluminar En particular En estos tiempos Tienes que estar En un lugar Aislado Quizás en el desierto En un bosque Muy En donde hay Vista Muy clara A los cielos Y no hay contaminación De luz Y de ruido Quizás puedas ver Poquito El resplandecer De las estrellas Pero dentro De las ciudades Y en particular Dentro de la oscuridad De los corazones Las mentes Y todavía más profundo En la oscuridad Del alma Del individuo Solamente la boca Del hombre Puede elaborar Sobre la gloria Que es de Jehová Siendo uno enviado Para expresarla El sol Puede iluminar La mitad De la tierra Dicen Y incluso Eso no Significa Que puede Al usar Más allá De lo que La luz natural Expresa Cosa limitada La luna A momentos Incluso cuando está llena Ilumina Más tan solo La parte del día Que es oscura Que es noche Y muy limitadamente Más la boca Del hombre Puede elaborar Y iluminar Incluso Al alma Más atrapada En las prisiones Del Sheol Del infierno Incluso De La profundidad Del abismo De la ignorancia Entonces Acreditar a Jehová Con tan gran obra Y ejercer El regalo Que se nos ha dado El expresar Lo que no se puede expresar De ninguna otra forma Más a través De la boca del hombre Que ha sido Entregada Y dotada Con la habilidad De crear Con el hablar Ahora Deseamos crear oportunidades Para que salgamos De esta oscuridad Habiendo al menos Pues dado un poco De base Como para seguir Con esta traducción Continuaremos Ahora dice Cuando La pregunta se hace Cuando va El Vaticano Dar Pedir perdón O pedir sus Apologies Apologies Dar Pedir disculpas El reconocer Su culpa No sabría Cómo traducirlo Apologies Apologies Cuando va a pedir perdón El Vaticano A Etiopía Está Aquí dice Por Kedane Alemayehu Alemayehu Y dice Punto uno Abstract Abstracto Creo que Que sería La forma De traducirlo Este papel Este documento Intenta El analizar La responsabilidad O el rol El papel El papel La La participación Se podría decir O más bien El personaje Dentro de la De la participación Del Vaticano En soportar O apoyar Y en el Abatir Abating Abating No sé qué es eso Se me ve que está escrito mal Incluso Abating El El Como No sabría decir La verdad Abating Como el Habitando Quizás Apoyando Y habitando De 1935 A 1941 La ocupación De Etiopía Por Por Fascista Italia Ahora Tenemos que Corregir Esto La ocupación Porque nunca Ocuparon Debemos de Eliminar Esa imaginación De nuestras Mentes Porque no es Completamente No es Es adecuado Porque Basándonos a La convención De Geneva Es decir El El pacto Que se hizo Entre las Naciones Hebreas Es decir El reino De los gentiles El reino De las naciones En donde Formaron Conjunto Hebreo O liga De naciones Bajo Los de Acuerdos O el Acuerdo Que habían Quedado La participación Y el Comportamiento Del Vaticano Italia Fascista En la Invasión De los Inocentes Santos De Etiopía Es Completamente Descreditada Por No cumplir Con Lo necesario Para que Sea Justificada Esa obra Ese trabajo Ese hecho Entonces Por ley No se puede No se puede Concluir Que Italia Ocupó De Etiopía Porque su Comportamiento Y sus Hechos Son Son Quebran La ley Quebran El pacto Y no son Dignos De ser Acreditados Como Legítimos Esto es Por ley Los documentos Existen Yo solo Lo Lo Expreso Ahora Hay gran Significancia En que México Fue Si no El único Eh Uno de los Pocos Aunque Aunque Hay gran Posibilidad No recuerdo Ahorita Con Completa Pues Como se Dice Accuracy 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 No recuerdo Ahorita Exactamente Pero Pero Quizás sean Los únicos Al menos De Hacer Escándalo Del No Del Rechazar Y Revelarse Contra El acto Que Fuera Criminal Un acto Criminal El Pretender Que Italia Los Fascistas Italia Y Vaticano Ocuparon De La Tierra De Etiopia Entonces Es Muy Significante Que México Haga Rechazado Esa Obra Porque No Es Obra Legítima Y Basándonos A Esto Existe La Posición O Existe La Fundación En Donde Podemos Establecernos En Que No Fue Entregada Por Completo Etiopia A La Oscuridad De Este Mundo Existe Fiel Y Verdadero Testigo Y Es Legítimo Este Testigo Ante Los Ojos Del Cielo Como Lo Son Ante Los Ojos Del Hombre Quien Se Eleva O Enciende Su Pensar Al Pensar De La Naturaleza Divina Y Hace Justo Juicio Es Legítimo Este Clamo Porque Donde Hay Dos Testigos Dos O Tres El Testigo Fiel Etiopia Siendo Uno México Siendo El Otro Los cielos La Tierra La Creación Dan Testimonio Pero Pues En Estos Tiempos No Se Toma En Consideración Más Nosotros Damos Testigo De Estas Cosas Juan El Bautista Da Testigo De Estas Cosas Cuando Le Dice Al Rey Ilegítimo De Jerusalén En Ese Tiempo Le Dice Que Su Posición Es Ilegítima Por Su Tomar Como Mujer No No Como Se Dice Por Quebrar Torra Respecto A Su Decisiones Personales Muy Interesante La Relación La Conexión Entre Juan El Bautista Y México Haciendo Al menos Basándose A la Ley A Lo Máximo De Sus Fuerzas Humanas Los Permiten Hacer Dieron Fiel Y Verdadero Testigos Ambos Ahora No Debemos De Aceptar Que La Ocupación Fue Legítima Porque Entonces Estamos Rechazando Nosotros Mismos Por Nuestra Propia Voluntad La Independencia Que A Través De Etiopia Lo Cual Nos Lleva A Este Segundo Punto Que La Base Del Reconocimiento De La Antigua Independencia Del Imperio Etiope Es Para Nosotros Los Esparcidos Así Lo Dice Su Majestad Imperial Jalí Selassie I Que La Independencia Antigua Del Imperio Etiope Es Necesaria Aceptarse Sin Compromiso Por El Bienestar De La Paz Del Mundo Es decir Nosotros Quienes Habitamos En El Exterior Del Reino Pero Siendo Estando Por Fuera Somos Por Dentro El Reino Entonces Es Muy Interesante Como Se Llevó A Expresar Eso A Voluntad De Jehová Nuestro Dios Por La Boca Del Hombre En La Persona De Jalí Selassie I Ahora Regresando Al Documento Dice Como Un Resultado Como Resultado De Las Atrocidades Que Cometieron Cometidas Por Parte De Los Italianos Fascistas Etiopia Sufrió Imensas Pérdidas Imensas Pérdidas O sea Grandísimas Pérdidas Incluyendo Al Menos Un Mión De Personas Muertas Es Una Substancial Cantidad De Propiedades Destruidas Y La Perpetuación Y La Perpetuación De Esta Palabra Si va A Tener Que Si la Voy a Tener Que Buscar Porque Se la Tengo Que Buscar Porque No Va Tener Sentido Si no Se Como Se Dice Esto La Palabra Es Gross En El Inglés Es Como Suma Gross 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 Vamos A ver Permítanos Un Segundo Mientras La Buscamos Aquí En 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 Este Libro No Se Donde Hay Traducciones Gross Dice Flagrante Bueno no 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 Dice Tener Entrada Bruta De O Recaudar En Bruto No se Si sería Eso O tal Sería Grave Un Error Flagrante Una Injusticia Muy Gordo Obeso Bruto Bueno Y la Perpetuación De Injusticias De Derechos Del Abuso De Derechos Humanos En El Abuso De Derechos Humanos Sería Pues Una Traducción Más o Menos De Como Dijimos Es Improvisación Tengan Paciencia Hacemos Lo Mejor Que Podamos Entonces Continúa Diciendo El Documento Mientras Tanto El Vaticano A Ellos Repitidamente O sea Continuamente Vez Tras Vez Tras Vez Expresado Sus Sentimientos Y Sus Perdones Sus Disculpas A Los Judíos A Los Supuestos Judíos Por Su El Ser Cómplices Con Los Nazis Que Perpetuaron El Infame Holocausto Durante La Segunda Guerra Mundial Cosa Que No Se Habla Desde Que El Holocausto Etiope Y Como La Segunda Guerra Mundial Pudo Haber Sido Prevenida Al Obedecer La Instrucción O La Palabra De Dios La Voluntad De Dios Sobre La Tierra Expresada A Traves De Su Elegido Este Testigo En La Persona Ungida Sin Límite Coronado Rey De Etiopía El León Conquistador De La Trío De Judá El Elegido De Dios Mientras Tanto El Vaticano Ha Repetidamente Expresado Sus Perdones Sus Disculpas A Los Judíos Por Ser Cómplices Con Los Nazis Que Perpetuaron El Infame Holocausto Durante La Segunda Guerra Mundial Y Ningún Tipo Ninguna Tal Perdón O Disculpa Se Ha Extendido A La Nación Etiope Esto Es Antisemitismo Esto Es En Realidad Lo Que El Mundo Confunde En Otras Ocasiones Como Ser Antisemita Pero Esto Es Antisemita A La 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 Expresión Más Pura Al Nivel Más Elevado Cuando Encendieras Entendieras Entonces Continúa Diciendo En En Vista De Este Papel De Este Documento Eres Es Tiempo Que El Vaticano Cargue Responsabilidad O O Se Tenga Tenga Posesión O Sea Dueño Al Subir Sea Dueño De 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 Su Responsabilidad Tomarla Es decir Que toman Anaso La porción De estudio Que Acaba De Pasar A su Injusticias Históricas A Etiopia Y Como Como Una Entidad Identidad Cristiana Expresar Su Completo O Un Perdón Completo A la Nación Ahora Algo Del Adversario Ha Sheitan Ha Sheitan El Adversario Hemos Expresado Que El Adversario Es Por Dentro Es Individual Es Cierto En El Jardín La Serpiente La Serpiente No Tiene Que Ver Es Uno Pero Porque Hemos Mentido Ahora Las cosas Empiezan A Evolucionar Y Estas Imaginaciones Empiezan A Personaficar Persona Persona Empiezan A tomar Como Incorporarse En Personalidad En Identidades Reales Tan Tan Gran Poder Tiene La Mente Humana Pero Se Empiezan A Ver Estas Estas Fuerzas Adversarias Se Empiezan A Manifestar Fuera Del Sentido Individual Entonces Para Entender El Adversario Ha Shetan Se Debe Entender Que Estuvo Dentro Del Jardín Algo Algo Muy Importante Para Para Llegar A La Luz De Esta Oscuridad Dentro Del Jardín Estaba La Misma Adversa El Adversario El Oponente De La Voluntad De De Jehová Nuestro Dios Para Decirlo A Las Claras En Luz De Su Majestad En Luz De Cristo Es El Individuo El Ser Individual Más Como Como Dijimos Las Cosas Empiezan A Desarrollar Y Empiezan A Evolucionarse Al Punto Que Se Convierten Entidades Así Como Grupos De Conciencias Colectivas Que Se Manifiestan Al Exterior De Donde Inició El Problema Se Debe Entender Que Incluso Esta Expresión Que Es Oponente Y Es Adversaria A La Voluntad De Jehová Nuestro Dios Es Incluso Dentro Del Reino De Jehová Nuestro Dios Es Decir Que Dentro Del Jardín Estaba El Adversario Dentro Del Reino De Cristo Jesús Se Encuentra El Adversario Porque Es Job En El Libro De Job En El Primer Capítulo Veamos Aquí Si Lo Encontramos Rápidamente El Libro De Job Primer Capítulo Versículo 6 Dice Y Aún Y Un Día Hoy Este Día Si Escucharas Yo Digo Vinieron Los Hijos De Dios A Presentarse Adelante Jehová Aquí Presente Yo Ante Jehová Nuestro Dios Dando Testigo A Las Cosas Que Son Han Sido Dice Entre Los Cuales Vino También Satán Hachitán El Adversario El Oponente A Que Da Esto Por Que Resulta Esto Pues Por Por Que Va Estar Delante De Jehová Nuestro Dios El Mismo Acusador De Los Santos Porque El Mismo Se Clama Ser Un Santo Por Cual Razón Está Delante A Los Quienes Dan Fiel Y Verdadero Testigo Él Está Entre Nosotros Judas Tadeo Creo Que Tadeo No Se Si Tadeo No Hubiera Dicho Eso Ni Siquiera Sé Que Significa Tadeo Judas Es Que Es Que Es El Quien Vendió A Nuestro Señor Negro Y Salvador Jesucristo 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 Por 30 Piezas De No Se Disculpen Yo También Aprendo Poco A Poco Con Ustedes Que Eso Sea Testigo Al Hecho De Que Pues Lo Que Digo Viene De Arriba El Traicionó Y Vendió A Nuestro Señor Negro Y Salvador Jesucristo Jesucristo Él Estaba Por Dentro Él Es Como El Adversario Y En Este Caso Queremos Hacer La Conexión Con Con El Vaticano Siendo Un Pueblo Los Fascistas Italianos Siendo Un Pueblo Según Supuestamente Cristianos Ellos Fueron Los Acusadores Que Blasfemiaban El Nombre Y Los Elegidos Del Nombre Es Decir Blasfemiaban El Shem El Instituido El Elegido El Establecido El Sentado Por Rey De Reyes De Etiopia Y Luz El Universo Hablaban En Contra De La Buena Voluntad De Nuestro Creador Y Hablaban En Contra De Los Santos Que Fueron Apartados De Las Curiosidades Malvadas De El Mundo Y Como Los Tiempos De Noé Elevados Aunque África Ocultos Donde La Mujer Etiopia Los Preservó Ocultos Durante El Período De Tiempo Necesario Para Que Se Desarrollara La Profecía Y Entonces Llegar A Su Revelación Final Lo Cual Lleva Al Estado De Apóstata La Apostasia De Etiopia Su Caer Porque Como Empezó Va A Finalizar Y Para Ellos Es El Final Más Para Nosotros El Principio Más Es Por Un Corto Periodo De Tiempo Así Es De Que Existe La Posibilidad Del Arrepentimiento Y El Aceptar Que En Verdad Él Es El Que Él Es Y Pues Así Como Nosotros Nos Arrepentimos Después De Largo Periodo De Castigo Ellos También Los Etiopes Siendo Nuestros Hermanos Hijos De Israel No Me Sois Vos Otros Como Los Hijos De Etiopes Dice Jehová Ellos También Tienen La Misma Oportunidad Del Perdón Del Todopoderoso Esto Es Lo Que Me Hace Querer Seguir A Jesús Cristo Su Majestad Imperial Fiel A Jesús Cristo Estableciéndolo Como El Ejemplo El Carácter Y La Vida Ejemplar Que Todo Hombre Sobre La Tierra Debe Ser Su Máximo En Esfuerzos Humanos Aproximarse Lo Es Su Suposición Y Vemos La Misma Posición En 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 El Comportamiento Que Ha Manifestado El Vaticano Ahora Continuando Con Con La Con La Traducción Nos Quedan Como Once Minutos Nos Vamos A Apresurar Lo Osea De Prestar Mucha Atención Highlight Y Corregir El Pasado O Las Pasadas Las Injustias Del Pasado En Orden El Poner Fuera O El Acabar Con El Con Las Lumbres Que Continúan De De Problemas De De Situaciones De Circunstancias De Disputas De Cosas Sin Atenderse Osea Como Negocios No Resolvidos Y El Meticate Against Any Similar Recurrences Y El Voy a Tener Que Utilizar Al Parecer No Nos Está Yendo Bien Con La Traducción Meticate Veramos Aquí No Se Exactamente Cómo Mira Voy a Confesar Algo Mi Posición Es Curiosa Porque Voy a Confesar Que Ni Inglés Ni Español Pero Pero Los Dos Los Puedo Mezclar Bastante Bien Es decir No Se El Inglés Así Como Como A Un Nivel Muy Escolar Porque Pues Siempre Fui Muy Rebelde Respecto A Las Cosas De La Escuela Y Pues El Español Nunca Lo Aprendí En México Es Es decir Nunca Nunca Fui Educado Respecto Al Español Y Pues Donde Si Fui Educado No Me Dejé Y No Aprendí No Es decir Que Es Culpa De Nadie Más Que La Mía Pero Aquí Nos Encontramos Y Pues Hacemos Lo Mejor Que Podamos Metric Dice El Aliviar Bueno El Aliviar Contra Cualquier Recurrencias Similares Es que si no Aprendemos del Pasado Nunca vamos a Hacer Corrección Para el Futuro Por eso Está Necesario Encender La Luz Y Ver En La Oscuridad Ya Iluminada Ver Las Autrocidades Que Se Han Cometido Porque Si No Nunca Vamos A Aprender El Único Error Es Decidir No Corregirlo Pero Si No Tenemos El Coraje Y La Valentía Para Confesar Y Pues A Través De Lo Cual Se Abre El Camino Como Para Empezar A Tomar Los Pasos Para La Recuperación O El Alivio A Las Dificultades Que Nos Confrontan Como Una Comunidad Humana Colectiva Todo Regresa A Lo Mismo Todo Regresa A Lo Mismo Etiopía Es Imposible Que Separemos A Etiopía De Los Problemas Que Nos Confrontan En El Sentido Colectivo Como Una Raza Humana Ahora Continuando Dice Segundo Punto Atua Y Sus Consecuencias Lo Hay No Hay Duda Que La Ocupación Pero No Es Ocupación Que El Intento O La Invasión Italiana De Etiopía Durante La Segunda Guerra Mundial Corrección Otra Cosa No Es Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Inició Después De La Liberación De Etiopía Fue Consecuencia Expresada Por O sea Con la Advertencia Que Dio Su Majestad Imperia Jalí Se Lazo I Frente A La Asamblea De La Liga De Naciones Dice Fue Una Directa Consecuencia De La Humillante Derrota Que Sufrió En Atua En Marzo 1896 El Libro De Revelaciones O sea El Adversario Intenta Matar El Niño Que Es De Nacer En Cuanto Nace Pues Pero Si no Fuera Porque Es La Voluntad De De Jehová Nuestro Dios El Creador De Todas Cosas El Dios Todopoderoso Pues No hay necesidad De entrar A Esa Ilusión Porque Nunca Será Su Voluntad Siempre Será Hecha Ahora Dice A Manos De Los Orgullosos De La Orgullosa Nación Africana Etiopia En Su Libro Mi Vida Y El Progreso Etiopia 1929 Ese Su Majestad Imperial Jaliz El I Dice Es Un Quote No se Como se Dice Quote Pero Es Como Decir Exactamente Lo Que Dijo Su Majestad Imperial Jaliz El I Dice O sea Que Repite Lo Que Está Escrito En Su Famosa Letra A La Liga De Naciones En La Cual Declaró Lo Siguiente Dice Italia Está Determinado Se Ha Determinado No A Disputas Los Conflictos Los Problemas Los Negocios Llenos De Paz O sea No Quieren Resolverlo A Tras De Medidas Pacíficas Su Y Lo Dice En El Sentido Femenino Ella O sea Los La Puntería O La Meta O Lo Que Intenta Ella Es El Derramar Mucha Sangre Por Venganza De Atua En lo Personal Si Si lo Dice Aunque Tal vez Este Escrito Un Poco Diferente Si 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 Está En En El Discurso Que Presentó Frente A la Liga De Naciones Continúa Diciendo Se Ha Convertido La Función De El Gobierno Fascista Italiano El Entregar El La Meta Guardada Por Largos Periodos De Tiempos De Ese País Para El Colonialismo Y La Venganza La Cual Además Fue Perpetuada No Con El Nivel Humanitario O El Nivel Humano O sea No A Una Medida Humana Demostrada Por Los Etiopes Victoriosos Triunfantes Durante Y Después De La Batalla De Adva O sea Que La Meta Del Gobierno Fascista Italiano Es Entregar Este País A Colonialismo Esto Ha Sido Su Meta Por Largos Periodos De Tiempos La Cual Han Guardado Debes Guardar La Palabra De Jehová Nuestro Dios Que Ellos Dicen Ser Fieles A Ella Pero Pues Se Demostran Lo Contrario Que Han Perpetuado O sea Que Esta Meta La Perpetuado A Un Nivel Que No Se Puede Como Dice Su Majestad Imperial Jelizel Primero Dice De hecho Lo Nosotros Nosotros También Deseamos El Traer A Cabo Protección De Las Maldades Italianas Los Hechos De Maldad Italianos Y El Honrar De Mis Internacional Mi propiedad Internacional En El Exterior Como La Basis De La Antigua Independencia De Etiopia Nosotros Queremos Resolver Y Devotarnos Sacrificarnos Consagrarnos A Nosotros Mismos En Paz Y En Libertad En Detener Una Guerra De Agresión La Cual Nunca Se Ha Visto O De La Cual Nunca Se Ha Escuchado En Tiempos Modernos Que No Tiene Esta Sin Semejanzas Sin Imagen Es decir Que Sin Sin Igualdad Nada La Ha Igualdado No Hay Nada Que Comparar Que Sea Paralelo A Este A Este A Este Comportamiento Y Dice Y Que Está Fuera Del Carácter De La Naturaleza Del Hombre Es Para Para Decirlo Con Más Exactitud Lo Que Aquí El Documento Intenta Expresar Dice O Sea Que Los Itíopes En Derrotar A Los Italianos Durante Y Después Durante Y Después De Estos Italianos Fascistas Se Comportaron De La Forma Más Barbérica Y No Imaginable Y Inhumana Que Jamás Sea Conocido Entre el Hombre Dice En Particular En Particular El Uso De Los De Los Aviones Militares Para El Llover O El Bañar Con Gases Mustard Gas Es Un Tipo De Gas Que Fue Excluido Por Reglamento Por Ley De Ser Utilizado En Actividad De Guerra Bueno Nos Aproximamos Al Minuto 59 Vamos A Pausar Y Vamos A Tener Que Continuar Pues La Presentación En Una Segunda Parte Shalom Gracias